Cordial saludo a todos los seguidores de nuestro programa talentos Nos complace anunciar un gran concierto en homenaje a papá con más de 8 artistas en escena interpretando sus mejores temas musicales El evento será el 20 de junio y comenzará a las 5 y 45 de la tarde Tendremos rifas y muchas sorpresas Si quieres apoyar con un detalle para rifar entre los artistas o deseas patrocinar el evento a nombre personal o de tu empresa lo puedes hacer y agradeceremos tu colaboración en vivo a través de la transmisión que realizaremos por nuestro canal de YouTube y Facebook del programa Talentos Cartago Recuerda, es el jueves 20 de junio a las 5 y 45 de la tarde La entrada es totalmente gratis, pero solo tenemos cupo para 40 personas Para asegurar tu lugar, envíanos un WhatsApp al 317-222-6677 Recuerde que soy Albeiro Gutiérrez y los estaré esperando en este gran concierto